¡Perro! ¡Chucho! ¡Pusco! ¡No dejen que levante la pata el perro, por favor, porque me va a mojar! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto me justican tus ojitos tan boniticos! Desde que te conocí, tico Desde entonces me cuadrático Por lo querético y lo genotético Y al preguntático me contesta tico Que sí querético, que sí gustático Que platicáramos los daos ¡Perro! ¡Ya me mojó este móndrigo chucho! ¡Ay, estoy empapado! No más un día tuve el gustico De mirarle en su ventánica Cuando iba a darle un besítico Me rompió todo el ocítico Por lo que me ético y lo que no técico Y al preguntático me contesta tico Que sí querético, que sí gustático Que platicáramos los daos ¡Echen fuera ese animal! ¡No, ahí déjenlo! ¡Creo que fui yo! ¡Ja, ja! Me subí al cerro más áltico A ver si la divisa habita De visera polva de rico Del camión que la lleváriga Por lo que me ético y lo que no técico Y al preguntático me contesta tico Que sí querético, que sí gustático Que platicáramos los daos ¡Pierro!